No supero tu partida, mi hermanito, no lo creo Me duele de verdad cuando te busco y no te veo Me estoy volviendo el loco, necesito tu apogeo No me siento nada bien, pero por dentro que estoy feo Ah, casi nada me impresiona El coro ya lo tengo por el suelo Tú no sabes lo que haría por tenerte aquí de nuevo Por las noches me despelo, tu partida no lo olvido En el barrio hay una falta después de lo sucedido No dejaste al otro mello que es idéntico contigo Solo quedan los recuerdos y los momentos que vivimos Ya la cancha no es la misma, a tu asistencia le extrañamos Tú lo quieres, tu sonrisa, un chamaquito tan bacano Pero na' manito, tengo fe que vuelvo a verte Donde quiera que te encuentres te daré un abrazo fuerte Tu humildad nunca cambió, siempre fuiste de la gente En un ratico estaba guapo y te arreglaba de repente No supero tu partida, mi hermanito, no lo creo Me duele de verdad cuando te busco y no te veo Me estoy volviendo el loco, necesito tu apogeo No me siento nada bien, pero por dentro que estoy feo No supero tu partida, mi hermanito, no lo creo Me duele de verdad cuando te busco y no te veo Me estoy volviendo el loco, necesito tu apogeo No me siento nada bien, pero por dentro que estoy feo De verdad que no comprendo, todo es un viaje pasajero Mira a Jason que se fue, descansen pa' mi compañero El movimiento está de luto, sin permiso te marchaste Yo recuerdo que dijiste, 09 te pegaste Ahora me toca recordarte, tu asistencia le extrañamos Imposible que te olvide, aquí en el Cora te llevamos Lamentamos tu partida, yo no sé por qué te fuiste Me pregunto por qué a ti, si fue un amigo siempre fuiste Yo le pido que te cuides, donde quiera que tú pises Este vacío no hay quien lo llene, tu familia está muy triste Ahora te encuentras bajo tierra, a mi me duele lo que hiciste Es muy difícil aceptar que en este mundo tu no existes El día 09, R.I.P. Mediolandia, R.I.P. Jason Montero Que Dios lo tenga en gloria, ma brother, dímelo variable Aquí nada más se muere quien se olvida Un abrazo fuerte, donde quiera que se encuentre